Brincos Dieras revela que un vato celoso se calentó en pleno show Brincos Dieras es el comediante del momento, tiene millones de fanáticos Cada una de sus presentaciones se llena al máximo Y cada video que sube en las redes sociales se hace muy viral Pero a su vez tiene bastantes críticos Gente que asegura que su comedia es muy burda y hasta ofensiva Y que lo único que hace es burlarse a los demás y propasarse Ahora bien, él acaba de revelar que aunque le va muy bien No siempre en los shows, la situación es fácil Y que para prueba de ello, en un show en Atlanta, Estados Unidos Un vato celoso se calentó y quería pleito Vato, por si no eres de México, significa hombre Y se calentó, se puede ocupar para referirse a muchas cosas Pero en este caso el término es que como que se enojó mucho Sobre todo, ese término es ocupado en México para cuando alguien quiere ir a los golpes Bueno, según reveló Brincos Dieras Todo ocurrió en febrero del 2023 en Atlanta Cuando en pleno show, un novio celoso Subió al escenario para reclamarle a su esposa Por lo que le hacía al payaso Brincos Dieras Lo explico así Sube la chica Bueno, no tan chica Unos 48 o 49 años Pero traía sus cosas buenas Le dije Oye, ¿casada? Que sí Y le digo ¿Qué tal es para acá? Y dice Más o menos A partir de ahí Como que el vato se calentó Porque lo quemó Y luego le empecé a bailar Yo digo que el vato se calentó cuando la cargué Entonces el novio celoso subió al escenario Y yo pensaba que iba contra mí Yo le hice así de Eh, eh No dije nada Pero fue hacia ella y le reclamó La bajó Ya cuando baja el chavo Entran los de seguridad Y lo llevan a la mesa Pero le pega bien machín La quiebra de un trancazo Y ahí es donde la gente lo ve Y le empieza a gritar Y aventar botes Luego de esto Brincos Díaz Dijo que no sabía qué había pasado con la mujer Y es que Él dejó algo muy en claro En Estados Unidos Te demandan por cualquier cosa Y él no quería una demanda Es por eso que prefirió Ya no seguir con el problema Sobre esto también él reveló Que luego antes su esposa se ponía celosa Por lo que él hacía Pero que después Cuando vio los dólares Terminó ya diciéndole Pórtate bien Brincos Díaz lo comentó de la siguiente manera Antes se calentaba Pero ya le enseñaba los dólares Y terminaba diciendo Bueno, pórtate bien Fíjate que ya se acostumbró Pero se hace mude Ahora quieren que le salga el avioncito La gente Todo lo que ve en los videos Quiere que lo haga Tras esto muchos comentaron Que tal vez la chica No es un buen comentario Pero que el hombre era tóxico Y que esa chica Debía de separarse de él Porque incluso podría ser peligroso Ahora dime ¿Tú Qué piensas?